La profesora Wendy Villón, y antes de hablar de este gran momento, el éxito que viene teniendo, porque lo califico así, es histórico, es ejemplar lo que viene consiguiendo en los últimos años de manera consecutiva, no está dejando nada a Wendy Villón. Todo lo que toca lo hace campeón, y eso no es fácil. Pero antes de llegar a eso, cuéntenos o cuéntenle a la gente cómo inició este amor por el fútbol, porque estamos acostumbrados, estoy acostumbrada a hablar con futbolistas y decir que es normal los niños de regalarle una pelota tan pequeño, de jugar en el barrio, pero en una mujer, en Ecuador es muy difícil. Y usted antes de ser entrenadora fue futbolista, representante de nuestra selección. En fin, entonces, ¿cómo empezó Wendy a enamorarse de este deporte que a todos nos encanta? Hola, ¿cómo está? Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. A ver, esto inició por la familia numerosa que tengo. Yo venía rodeado de muchos primos, bueno, mis hermanos son mayores, muy mayores que yo, entonces vine rodeada de muchos primos, mi hermana, que me seguía ahí el juego, íbamos a jugar bolicha, íbamos a jugar fútbol, íbamos a jugar de todo, pero que sea con el balón. ¿Los vio a ellos jugando y usted fue copiando eso? Los llamaban, los chicos se reunían en el barrio y de arco eran dos piedras en cada zona, entonces te llamaba la atención eso, te llamaba la atención. ¿De qué barrio, profe? Del suburbio de Guayaquil, de la 24 de Augusto González. Entonces, una tarde vienen y me dicen los chicos, ¿es una arquera? Bueno, porque en mi barrio me dicen Marina, mi nombre es Wendy Marina. Entonces me dicen, Marina, ven tapa. Y yo, yo no voy a tapar, si quieren yo juego. Entonces ahí fue naciendo todo eso y ya no había un día de la tarde después de la escuela o después del colegio que no nos reuniéramos para jugar indoor. Entonces ahí fue naciendo eso. ¿Con niños, con hombres? Con hombres, con hombres. Ahí fue naciendo eso, luego ahí en el barrio Las Chicas, en la 20 y el Oro. ¿Tenían muchas amigas que les gustaba también jugar fútbol? Sí, también, pero eran mayores que yo. Ellas jugaban indoor, entre ellas mayores. Yo era muy pequeña, tenía 12, 13 años, pero jugaba bien. Entonces ya, llevémonos a la marinita para que juegue con nosotros. ¿Siempre mediocampista? Sí, siempre. ¿Siempre? Siempre. Llevémonos a la marinita, bueno, ahí las señoras querían pegarme porque yo me llevaba a una, me llevaba a otra. Me estaban defendiendo y todo. Y así fue naciendo esto. Ya luego participé en los interbarriales por el profe Denis Dao. Y bueno, ahí como más de 6, 7 veces goleadora de los interbarriales. Él me premiaba con pupus, con bicicleta, que no me daba el profe. Y así fue creciendo esto. Y ya cuando tuve 16, 17 años, fui a la selección del Ecuador por el profe Gary Estupiñán. En la primera selección no me llamó con 14 años porque dice que yo era demasiado inquieta, demasiado terrible y que iba a ser, no iba a estar tranquila dentro de una concentración. Y no me llamó en el 95. Mi prima Yasmín Mercado, ella sí logró estar, es mayor que yo. Pero le decía, profe, no, yo la cuido, yo la tranquilizo, pero necesitamos que ella esté aquí porque nos va a ayudar. Y no, el profe dijo, no, para el siguiente sudamericano, yo creo que ella va a estar más tranquila y va a formar parte de la selección. Ahí en el 98 formé parte de la selección del Ecuador, que fue el sudamericano en Mar de Plata, Argentina, donde quedé como una de las mejores 10 de Sudamérica. En ese torneo fuimos cuarto en Sudamérica. Y desde ahí nació todo. El señor Osuna, que era el secretario general de la Confederación Sudamericana, cada que me veía, me abrazaba y me decía, tú eres increíble, una ecuatoriana jugando de esa manera al fútbol, no puedo creerlo. Siempre las figuras tenían que ser brasileñas dentro de Sudamérica y no podían creer ellos que una ecuatoriana jugara de la manera que Wendy lo hacía. Pero yo lo hacía por diversión, no, no, no era algo que yo decía, ay, soy extraordinaria, ni nada. Sao Paulo de Brasil, que era el técnico de la selección brasileña también, él quería llevarme y quería llevarme a Brasil a jugar. ¿Y por qué no se fue? Porque acá en Ecuador, bueno, todos los documentos llegaron a la ecuatoriana, todos los requerimientos llegaron a la ecuatoriana, bueno, y como yo en el fútbol femenino en nuestro país no había ese interés, no me llamaban. O sea, la federación era la que tenía que habilitar y nunca hicieron nada. Claro, direccional y no lo hizo. Entonces ahí se quedó eso, pero yo continué jugando acá en el país y de ahí fui haciendo... ¿Hasta qué edad, Wendy, jugó? Hasta los 28 jugué. ¿Y cómo hacía? ¿Trabajaba? Porque, a ver, todavía con todo lo que ha evolucionado el fútbol femenino en nuestro país, ni siquiera es profesional. Nada, nada. En ese entonces nosotros ni una botella de agua nos regalaban, o sea, nada que ver. O sea, ya al llegar a la selección, bueno, ahí sí, la hidratación, los médicos, porque estábamos concentradas, su comida y todo eso, pero a pesar de eso... ¿En qué trabajaba? Bueno, yo trabajaba en la Colgate en ese entonces. Y entrenaba en las tardes. Y entrenaba en las tardes. Luego me puse a estudiar en la universidad y tenía que estar en la universidad full, ni dormía muchas veces, entonces... Pero ahí lo iba cogiendo de la mano, ya me retiré, y lo iba cogiendo de la mano y dije, no, el día que yo sea entrenadora tengo que aportar, porque no vivan las chicas lo que yo vivía en ese entonces. Y gracias a Dios. De lo cual, en el 2011 que fui entrenadora directamente, porque luego en el 2010 fui asistente técnica en los Juegos Nacionales con Selección del Guayas, y luego el siguiente año ya me pasaron entrenadora directa de la Selección del Guayas, ahí donde trabajé ocho años. Luego participamos en los juegos que realizó el CONFA con Rocafuerte, Unión Española, la Superliga Femenina y todo eso, pero fuimos labrando un camino muy importante con un proceso de jugadoras increíble. En estos tres últimos años, los tres temporadas han salido campeonas, con dos equipos, 2019 con el Cuenca, 2020 con el Nacional, 2021 nuevamente con el Deportivo Cuenca. ¿Qué hizo en esos tres años para llevar a todas estas chicas a ser campeonas? A ver, vernos, porque ellas estuvieron en ese proceso de Wendy Villón también como entrenadora, ellas estuvieron ahí trabajando junto a mí, vernos, vernos paso a paso lo que íbamos ganando agigantadamente porque anteriormente no teníamos igual, como te repito, por ahí la hidratación se peleaba, Federación Deportiva del Guayas cuando quedaban campeonas le remuneraba el tema de pasajes y con eso se sostenían las chicas para llegar en la noche, prácticamente entrenábamos en la noche de seis a ocho para que ellas llegaran, como eran ya mayores, llegaran después de realizar su trabajo y todo eso. Yo creo, profe, que la futbolista enfrenta un sinnúmero de más problemas que los hombres. Y lo digo porque conozco a muchas de estas chicas, algunas de ellas madres. Así es. Algunas, la mayoría no ganan un sueldo, no pueden vivir de eso, lo hacen porque les apasiona. Entonces sí hay, es un tema mucho más complejo el fútbol femenino. Hablo de este país, tal vez en el continente está mucho más evolucionado, pero en este país es difícil ser mujer y ser futbolista. O sea, usted nos decía hace más de 20 años que fue una de las pioneras, una de las mejores futbolistas que ha tenido el país. ¿No ha cambiado mucho en 20 años? No, no ha cambiado mucho. Sí, es el valor, el realce que tiene ahora el torneo. Pero yo creo que hay dirigentes que están apostando hoy en día por mejorar eso, por tener una plantilla, si bien es cierto, muchos la llaman amateur, pero por tener una plantilla que se vea profesional, que se sienta profesional. Es lo que yo digo, en el lugar donde yo esté, voy a incluir eso, hablar con el presidente. Quiere contratarme, nos va a tratar bien, nos va a tratar como profesionales. Es una de las primeras cosas que digo, porque la plantilla que viene se merece eso y mucho más. Entonces, están de acuerdo a seguir ese proyecto. Bueno, conversamos qué es lo que pasó con el presidente Alfaro y le encantó, porque él también tiene la idea de que este año Barcelona, si bien es cierto, ha tenido participaciones muy buenas, pero este año apunta por quedar campeón. Entonces, quiere cambiar, dar un giro con el fútbol femenino también acá, dentro de la institución y es la llegada de Wendy Villón y de muchas jugadoras. Tiene jugadoras muy importantes el club en una plantilla, ahora tenemos una plantilla muy buena que estamos fortaleciéndola, pero el cambio, yo creo y siempre que converso con los colegas, con los entrenadores, siempre el cambio nosotros tenemos que darlo como entrenador. Como entrenador somos nosotros los que tenemos que inducir a nuestras jugadoras que se vean como profesional, que se sientan profesional a pesar, entre comillas, de que no lo sean, pero es así como el dirigente luego te va a tratar de la misma manera. Pero si no te ve, te ve que es un hobby, te ve que es un pasatiempo para ti, no te va a tratar ni te va a respetar de la misma manera. Entonces, todas esas cosas es la que trabajamos siempre con las jugadoras, de que el trato, su comportamiento y adentro, fuera de cancha, tiene que cambiar absolutamente, porque esto no es un hobby. Y les he dicho muchas veces que el fútbol no es pretexto ni alcahuetería absolutamente de nadie. Entonces, es ahí donde ellas van cambiando su manera de ver el fútbol. Digo yo, Wendy Villón cambia, cambia mentes, cambia manera de ver las cosas y me siento muy contenta porque yo considero que, si bien es cierto, no ganamos un millón de dinero, pero considero que Dios me ha puesto ahí como para ir limpiando ese camino para que luego esa otra generación sea maravillosa. A eso iba. No ganamos un millón de dinero. Lo grave es que en su profesión y en todas, una directora técnica, una mujer, gana cuando hace el mismo trabajo que un hombre, menos. ¿Ok? ¿Con quién se puede comparar en la dirección técnica de equipos masculinos lo que hace Wendy Villón en un equipo femenino? No le estoy preguntando con cuál director técnico, por si acaso, sino con el que dirige un equipo de qué tipo, por ejemplo, para tener un parámetro, una idea. Me encanta cómo maneja los grupos. Simeone fue jugador. Ajá, Diego Pablo Simeone. Sí, fue... ¿Atletico de Madrid hasta ahorita? Sí, sigue allá. El PEC también, el PEC Guardiola. Yo considero que ellos son líderes, son líderes natos. Y cuando tú eres un líder nato, sabes manejar grupos, sabes manejar camerinos. Entonces siempre veo más allá. No me gusta ver lo nuestro porque considero que estamos acá mismo en nuestro entorno y siempre uno tiene que buscar más allá. ¿Cómo va a ser cuando le toque manejar hombres, dirigir hombres, quiero decir? De la misma manera que lo hago con las chicas. ¿Usted cree que le van a acercar igual, Wendy? ¿Usted sabe los prejuicios que hay? Mire quién se ríe acá. Mire quién se ríe acá. Yo creo que esto es de diálogo. Más que hacer caso, yo creo que respeto da respeto y por ahí debemos de partir. O sea, ustedes ven lo de Wendy Villón. ¡Ay, caramba! Pero yo tengo que llegar y conocer cada cabeza de cada jugadora. Es increíble. Cada jugadora es un mundo. Y llegar a ella es muy complicado. Y el director técnico que tiene que ser muy fino en eso para poder llegar a tu jugador y que el jugador luego sienta esa confianza. Es un psicólogo y un padre a la vez, las dos cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí hay muchos entrenadores que, y es lo que yo converso a diario ahora con las muchachas, me están conociendo. Yo le digo, yo no soy dictadora. Si tienen algo que decirme a mí, me lo dicen. Ahora sí, ¿le puedo preguntar curiosidades femeninas del fútbol sin que se da vergüenza o me censure Gisela Buendía? No. ¿Ve? Ya le dije. Ok. Primera cosa. Cuando las mujeres tienen el periodo, ¿usted las alinea o no? Y si las alinea, ¿rinden igual o no que cuando? No lo tienen. A ver, para muchas es fastidioso, pero hemos tratado de manejar esto. ¿Por qué? Porque en un partido de fútbol estamos plena final y le da el periodo a dos, tres. Imagínate yo tenerlas a un lado porque están menstruando. O sea, no. O sea, el rendimiento no tiene que ver. Ya, no cambia. Segunda cosa. Cuando hay un tiro libre, ¿usted sabe dónde nos tapamos los hombres? Así es. Los capículos. ¿Las mujeres deben taparse los senos? Sí, y está permitido. Pero siempre y cuando no sea abierto, sino que ellas se protegen acá. Está permitido. Es la parte donde ellas tienen que protegerse. Y yo creo que hoy en día, dentro del fútbol femenino, todos los tienen claro. Tercero, ¿equipo femenino de mujeres debe tener masajistas femeninas de mujeres? Lo hay ahora. La Comebol impuso eso, que el aficio tiene que ser mujer. ¿Por qué? Por los casos que se han venido dando dentro del fútbol femenino. Hombres, hombres, así no digan que no. Hombres, hombres. Hay jugadoras que necesitan masaje en todo su cuerpo y tiene que estar en ropa interior. Entonces, por esa situación. ¿Cuendi, su edad? 41 años. ¿Su estado civil? Soltera, ahora. ¿Hijos? Un hijo, un nieto. ¿Edad? De mi hijo. No, joder, ¿ya es abuela, Wendy? Ya, mi hijo, ya me hizo. ¿Qué edad tiene su nieto? Sí. ¿Qué edad tiene su nieto? Cinco años. Con lo brava que usted. Ok, ¿y su hijo qué edad tiene? 26. ¿Le entra al fútbol o no? Sí, él jugaba. Fue campeón con Barcelona en el 2012 como juvenil. ¿Y siguió en la profesión o no? No, siguió. No siguió. Él ahora trabaja. No siguió, no siguió. Wendy, ¿qué le ha dado el fútbol? Familia. ¿Qué le ha quitado el fútbol? Amigos. Ok. ¿Y qué espera el fútbol? Un cambio para aquella generación que viene atrás de nosotros. Gracias por acompañarnos y en el caso mío por tolerarme. Ok. No, un gusto, un gusto de estar acá compartiendo. La verdad, una satisfacción. Solo la última. Sí. Primero, el Nacional, el equipo masculino que hoy está en Serie B, la buscó para que sea su directora técnica este año. No, no, fue este año. Fue, a ver, fue el año que yo estuve en el Nacional. ¿2020? 2020. Para decir el equipo masculino. Para, ajá. ¿Por qué dijo que no? A ver, dije que no. A ver, y voy a ser muy honesta, dije que no por las jugadoras. Por las jugadoras dije que no. Porque imagínate todas esas chicas cómo quedaban sin Wendy. O sea, y yo, yo estaba, yo ya estaba, vámonos. Tenía mi equipo de trabajo, vamos a aceptar esa propuesta porque es un reto muy importante. Lo dije, voy a ser la primera mujer en dirigir un equipo masculino y todo. Pero dentro de conversación en conversación, voy caminando por la cancha y escuché a varias jugadoras. Iba caminando yo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Decían ellas. Entonces yo dije, Dios, no, creo que no es el momento. No solo tiene talento usted, sino corazón. Sí. Qué bueno. Mil gracias. Gracias, profesor. Cuando volvamos, Roberto Novak, mejor día.